Hola, hola, muy buenas tardes, tengamos todos ustedes junto con nosotros, pues aquí estamos contentos porque estamos en nuestro espacio aquí en Canal Patrio TV, agradeciendo siempre al Dr. Roberto Villaseñor que siempre nos permite poder brindar un programa, un espacio donde nosotros podamos interactuar, llevándote hasta ti temas de importancia con un contenido que nos dejen una enseñanza a ambas partes. Y pues bueno, aquí a través de este programa Neos Cultural, tu servidora Mari Miset, pues complacidas de poder estar participando, coayuvando para ti, sin antes presentarte a mi invitado, el cual se suma a este proyecto cultural permanente, el Dr. Juan José Miros Lozada. Bienvenido. No, es que es Lozano. Lozano. Sí, muchas gracias. Gracias y pues aquí vamos a estar colaborando. Y tenemos mucho que poder aprender de lo que nos pueda ir compartiendo de programa en programa el licenciado Juan José, porque aparte hay una dinámica, antes de pasar al tema que nos conlleva lo que es el programa de Mi Renacer, Tu Renacer, donde hablamos de, y hablaremos de lo que es la violencia de género, hablaremos de lo que es el tema del feminismo, hasta donde nos lleva lamentablemente toda esa violencia de género hasta el feminicidio y otras más situaciones que son violencia. violencia y pues un experto en el cual se ha direccionado de mayor apego a su profesión, que es la seguridad. El licenciado Juan José, primeramente antes de ser ahorita una persona con una expertis y una profesión tan interesante en lo que es el tema, porque él es capacitador, conferencista y aparte transmite ciertas dinámicas a todo nuestro sector de seguridad, hablando de todo tipo de seguridad pública, seguridad federal, la estatal, la privada, y inclusive lleva este tipo de enseñanza a algunas muchas otras instancias particulares, privadas, universidades, internacionalmente, ha llevado conferencias como nacionalmente, pues tenemos mucho que aprender de mi profesor, y pues, ¿quién es José Juan, Juan José Mirós? ¿Quién es? ¿Cómo nace la inquietud en ser parte de la seguridad? Bueno, primeramente será por mi carrera, que es la de abogado, este, que me voy involucrando poco a poco en lo que es el trabajo en gobierno y el trabajo con policías, hasta que llega un momento en el que, pues, me atrae, me meto a un cuerpo de policía, empiezo a ser policía operativo allá en Tampico, Tamaulipas, primero en la municipal, luego en una policía interestatal, bueno, no interestatal, intermunicipal sería el nombre, y, pues, ahí vamos creciendo, teniendo algunos puestos, también estuvimos un tiempo en lo que fue, o en lo que fuera, la Agencia Federal de Investigación, donde aprendimos, pues, la cuestión federal, la cuestión internacional, también, por la relación que hay y el acercamiento que se tuvo también, por ejemplo, con Interpol México, y, bueno, pues, ahí va creciendo todo esto, me voy capacitando yo también, tomo mis cursos, mis cursos básicos de policía también, etcétera. Aquí hay una etapa muy importante en su vida, profesor, que cuando nace la inquietud de ser licenciado en Derecho, que nos empiezan a llevar sobre principios básicos para nosotros como ciudadanos, pero también en la responsabilidad y la ética de ellos como profesionistas, siempre yo recuerdo en esas clases, este, marcaba siempre la disciplina en la conducta y sobre todo visualizar, ¿no?, el comportamiento de la otra parte, porque eso es a donde me imagino yo que lo lleva a ese enamoramiento o esa inquietud de que el derecho, como tal, la disciplina de la profesión de la licenciatura en Derecho, que se rige de varias disciplinas, obviamente que son formadas por la legislación, leyes, fundamentos y más, necesitamos otra parte más, que es la seguridad, que es a donde se va usted y mete su misión a esa parte de lo que es interactuar como policía, cuál es el comportamiento del policía y cómo le ha ayudado a usted en esta parte, en su preparación como policía, cómo le ha ayudado a usted la carrera de abogado, de licenciado, en la función ya de servidor público en cuestión de la seguridad. Bueno, desde mi punto muy particular de vista, este, lo que viene siendo la carrera de abogado, sí ayuda, pero no como uno se imagina siendo policía. Eso es, esa es la duda. Sí, realmente empieza uno a darse cuenta, sobre todo cuando uno es policía operativo, comienza uno a darse cuenta que pues muchas cosas realmente no son, no se pueden hacer tan, tan estrictamente como lo marca la ley, ¿no? Ok. Se encuentra uno con situaciones en las que uno dice, pues, que a quién se le ocurrió legislar de esta manera, ¿no? Alguien que seguramente no tiene ni la más mínima noción de lo que es ser policía y lo que es estar en la calle, ¿no? Y se enfrenta uno a esas situaciones de que a veces lo aprendido como abogado, pues, no es lo que realmente se puede aplicar de una forma tan estricta y lineal como policía. En otras ocasiones sí funciona también, sí sirve, yo le vi más ese uso en lo personal, ya que el sector de la policía es un sector, pues, olvidado, es un sector que ha sido descuidado gobierno tras gobierno y que no se fortalece de ninguna forma, no se fortalece tampoco en lo laboral. Entonces, ahí es donde yo empecé a encaminar un poquito más mis conocimientos de derecho. ¿Qué hizo la combinación? Así es. Ok. Este, en lo que viene siendo la protección de nosotros como policías en el aspecto laboral sobre todo. Pues, nosotros podemos darnos cuenta que es un tema que vamos a manejar tanto, un tanto interesante porque es hacer una combinación de lo que nosotros sabemos cuáles son nuestros principios, hasta dónde podemos brincar un límite con conocimiento y hasta dónde nos violentan no teniendo el conocimiento de lo que es el reglamento de seguridad, porque muchas veces lo desconocemos e inclusive los mismos policías muchas veces inclusive desconocen y ellos violentan los derechos de nosotros como ciudadanos o son violentados ellos como servidores también, expuestos a muchos riesgos, muchos peligros y sin embargo desconocen las violaciones que también en su persona existen. Y pues, bueno, este tema cabe mencionar que es un tema de mucha importancia, pero antes de entrar de lleno al tema, que nos vamos a ir profundamente para conocer quién es el licenciado Juan José Mirós, cómo ha apoyado a esta parte de seguridad, porque ha fomentado varios, no tips, sino ha fomentado y ha compartido proyectos que han sido de utilidad en esas conferencias que se ha tenido la oportunidad de darse ese tour nacional y qué le ha dejado a usted en su persona como ciudadano el saber que lo que usted ha compartido realmente ha tenido ciertos resultados. Entonces, esa parte ahorita nos la va a compartir, pero antes quiero hacer mención que también se suman a este proyecto cultural la maestra Sonia Gutiérrez Reyes y también el maestro Jesús Arturo Torres. Son personas comprometidas, ciudadanos que aman realmente su país y que también ahorita están trabajando en un proyecto cultural muy importante, similar al del libro que abre este programa de Mi Renacer, Tu Renacer. Ellos tienen ahorita, gracias a Dios, concluido su libro por título, ¿Cómo? Con amor para ti, mujer. Así se llama su libro, lo digo ya desde su título, trae mucho mensaje, trae esa esencia de que es dirigido y direccionado para nosotras como mujeres. Es un libro de motivación y apoyo de mujeres para mujeres. Es una pequeña remembranza que me manda la maestra Sonia, a la cual le mando bendiciones, saludos, un fuerte abrazo a mi amiga, mi compañera y también al maestro Arturo. Y también obviamente en apoyo está el maestro Jesús que menciono y la descripción del libro dice, es un libro hecho con el corazón y con mucho amor, el cual contiene consejos, frases que inspiran, realizados desde la experiencia y el punto de vista de mujeres. Pero no cualquier mujer. Son mujeres célebres que han aportado su talento y conocimiento en diferentes épocas y lugares del mundo, siendo ellas parte fundamental de la historia de la humanidad. La misión de este libro es ser un homenaje y fuente de apoyo para todas las mujeres en el mundo. Deseando de todo corazón lo disfrute, las inspire, las apoye y nos acompañe siempre. Y yo creo que nosotras, nosotras como mujeres, pero también hombres, pero ahorita me englobo en el título del libro de mis compañeros y amigos, nosotros somos protagonistas de nuestra propia vida. Nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia. Y este libro que de verdad es nacido con el corazón. Yo conozco el trabajo de Sonia, de Arturo y son personas que realmente siempre están buscando la manera de poder compartir algo que pueda tener un contenido de bendición para la sociedad. Y en este caso, pues este libro que está dedicado para nosotros las mujeres. Y pues obviamente en ese andar que tenemos como mujeres, como hijas, como madres, como hermanas, como amigas, como compañeras de trabajo, alumnas, maestras, pues yo creo que el andar y este enseñar que la vida nos da es siempre el que nosotros cachemos qué es lo que vamos a aprender en el hoy, qué podemos compartir y también reconocer cuando llegamos a cuando llegamos a equivocarnos o llegamos a no mirar algo que pasamos de largo y quieras o no siempre afecta. Entonces aquí yo hago esa combinación en esta sinergia coadyuvando con el licenciado Mirós, coadyuvando con Sonia, con Arturo, ver de qué manera podemos robustecer este espacio para poder tener un tema con un contenido de bendición. Y pues bueno, de esto y más vamos a hablar en esto, en esta horita de programa para ustedes. Y pues bueno, ahora sí, regresando con el licenciado Juan José Mirós. Quiero que nos comparta, en el momento que usted descubre que obviamente con pasión hizo su carrera, pero con pasión empezó a ver esas lineamiento disfuncional que es en el tema de seguridad, que nosotros sabemos que obviamente era antes, estamos hablando de unos 10, 20 años atrás, en décadas atrás, deficiencias muy terroríficas que hacía falta en la capacitación de los policías. ¿Cuál ha sido la diferencia de ese antes, profesor, ahora? Bueno, realmente sí ha habido diferencia, pero no la que quisiéramos tener realmente. Ok. ¿Falta mucho entonces? Falta mucho, muchísimo, falta muchísimo. Sí se ha logrado capacitar cada vez más a policías, han surgido universidades de policía, aquí en Ciudad México tenemos una, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero me parece que también ya tienen universidad de policía. En Tamaulipas, déjeme decirle que es uno de los estados con un foco rojo, hablando de lo que es la seguridad de una manera con otro tipo de capacitación, porque mayormente la delincuencia, corríjame si estoy mal, mayormente la delincuencia en ese estado es muy fuerte. Pues realmente en todos los estados es muy fuerte, ¿no? Sí, ¿por qué? Pero sí tiene razón, es un estado que se caracteriza porque tiene varias zonas calientes. Ok. Sí, este, bueno, yo fui policía allá. ¿Caliente en qué parte para los que a lo mejor no alcanzan a...? Sí, es que actualmente podemos decir de que, un ejemplo, en el sur de Tamaulipas siento, esto es una apreciación personal, siento que ya se ha calmado un poco, ya se ha tranquilizado la situación, ya en lugares como Tampico, Madero, Altamira, este, ya se vive, pues, una vida un poco más tranquila en el aspecto de violencia, ¿no? Ahorita, pues, lo que tienen es la pandemia, como todos aquí. No, sí, uno que vino a golpetear muy fuerte. Pero la cuestión de seguridad, como focos rojos en el estado de Tamaulipas, siempre sigue y seguirá siendo la frontera con Estados Unidos. Justamente yo creo que eso es lo que hace que sea, de alguna manera, más, este, con un lacerante, más, con más motivación a que se acrecente la violencia, por las circunstancias, ¿no?, de que está colindando con un país fronterizo de mayor importancia. De mayor consumo de drogas. Y mayormente fuerte en el consumo de drogas. Ahora, nos iba a nombrar, ¿cuál es la diferencia mínima, si usted quiere, pero que sí ha servido, si, si se ha podido, ahí, de alguna manera, detectar algo? Sí, ha habido, ha habido muchos avances muy buenos. En cuestión de capacitación, la capacitación ha ido creciendo. Sí, cada vez somos más los que nos volvemos instructores, este, docentes, en este tipo. Y sobre todo de que muchos de nosotros tenemos ya ese plus, por así decirlo, pues de que fuimos policías también, este, fuimos operativos, aunque muchos ya, ya estamos retirados de eso, pero pues también anduvimos en las calles, también detuvimos gente, todo eso, ¿no? Riesgos. Nos escupieron en la cara. ¿Cuántos años estuvo usted en el campo militando como policía? Bueno, como operativo llegué a estar, fueron, pues como unos, ya en total como unos 13, 14 años, por ahí más o menos. No, sí fue... Este, como operativo. Después, pues, este, tuve algunos puestos administrativos también. O sea, que Juan José se ha ido desarrollando conforme la circunstancia de la petición. Ha llegado a su vida de abogado. Usted ve, en cierta manera, las deficiencias o sugerencias que usted pudo ir aportando. Le sirvieron e inclusive le sirvieron, tan es así, que fue creciendo en ese ámbito de policía, brindando lo que es la seguridad, viviendo. Porque aquí siempre lo he dicho, lo importante es la vivencia, porque es la que habla. La vivencia es la que te llevó a esa experiencia y en tu propia persona experimentaste el dolor, el miedo. ¿Cuántas veces tuvo miros, miedo, terror, coraje? O sea, ¿qué etapas en tu persona, profe, pasaron en ese tipo de emociones? ¿Y cuál fue la que tú pensaste? O me retiro o voy con todo y sé que si salgo ya no regreso, porque ese riesgo corren los policías. ¿En qué etapa de tu vida como policía sentiste ese combinar de sensaciones y sentimientos? Pues creo que se siente desde que entra uno a la academia, ¿no? Prácticamente, sí, yo creo que sí. Cuando entran con ese compromiso, ¿no, profe? Sí, y siempre se tiene miedo, ¿no? Siempre cuando uno sale a la calle, cuando uno sale a un operativo, cuando, por ejemplo, recibes detenidos, etcétera. Es un riesgo. Siempre, siempre es un riesgo, ¿no? Y más cuando sabes que alguien que viene es, por ejemplo, no sé, alguien importante dentro de la delincuencia organizada, cosas por el estilo, ¿no? Sí, que das tu vida prácticamente, es dar tu vida por esa persona. Pero de eso, pensar en retirarme en lo personal, no. ¿Nunca pasó por tu cabeza? No, pues realmente amas, te apasiona tu carrera porque es riesgosa. Sí, y muchos compañeros que conozco, que hasta la fecha muchos de ellos siguen incluso de operativos, ¿no? Bueno, este, en este, también regresando un poquito a lo que comentábamos de los avances, este, también tenemos, este, aparte de que cada vez hay más instructores y todo esto, han surgido con el tiempo muchas asociaciones policiales en México. Este, algunas nacionales, otras internacionales, pero, este, a lo que voy es de que todo esto ha hecho que se impulse, pues, la capacitación policial de calidad. ¿Ok? En muchos lugares no se da. Puedo decir, por ejemplo, una universidad de policía de la Ciudad de México tiene una capacitación de primer categoría. Ok. Pero nos vamos a municipios pequeños o incluso aquí mismo en Ciudad de México vemos que desgraciadamente algunos policías, como la policía auxiliar, pues no reciben la capacitación suficiente, ¿no? Este, realmente es una capacitación muy pobre y me tocó ver municipios en donde es nula. ¿Tú por qué crees o consideras que pasa eso si no debiera de pasar? O sea, ¿por qué en otros puntos sí lo hay y por qué esa deficiencia no es, si se supone, bueno, para mi entender, y lo mencionabas en un programa anterior que tuvimos en la Asociación Nacional de Locutores, que si la enseñanza fuera pareja, todos fueran en el mismo caminar. Pero si no es dispersada de la misma manera, ahí es donde entra la deficiencia, porque no todos tienen la misma capacitación en esa exigencia. No sé, a mí me encantaría, me encantaría, hay obviamente ignorancia en el fondo de este tema de su servidora, pero a mí me encantaría que por lo menos cada bimestre, es una propuesta, por favor, ojalá y sea escuchada, señor presidente, a los legisladores o las instancias correspondientes, me encantaría que cada bimestre se hiciera, se diera una capacitación completa, hablando en todos los aspectos psicológicos, físicos, académicos, académicos, pero en el sentido de hablando de la integridad y las condiciones, desde que detienen a una persona, cómo la deben de tratar psicológicamente, porque hay daños psicomocionales a veces, y no nada más para el que detienen, sino también para el que, al policía, ¿no?, que está ejerciendo su trabajo y su fuerza o su destreza con esa capacitación. A mí me encantaría que hubiera, y si ya lo hay, por eso digo, menciono que a lo mejor hay ignorancia de parte de su servidora, pero capacitaciones bimestrales fijas para que se haga un examen parejo y si ahí en ese examen se dictamina dónde están abajo medianos y sobre ese punto se ataque y se trabaje. No sé, esa sugerencia si está muy vana o ya existe. Existe ya en algunas policías, existe, en otras no. ¿Por qué se da este fenómeno, podríamos decir, y que, por ejemplo, yo que tengo contacto con muchos policías extranjeros, pues les asombra y se quedan, pero ¿por qué son así? O sea, ellos imaginaban que México, pues siendo México uno de los países más grandes, la segunda potencia económica de Latinoamérica, y que se cree que a lo mejor vamos a rebasar a Brasil ya pronto, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, lo que sucede es que aquí en México, según tengo entendido, tenemos más de 300 policías diferentes. Es decir, no somos un cuerpo homogéneo como el ejército, como la marina, que es una marina nacional, un ejército nacional. No existe en México una policía nacional como en otros países. Entonces, pues, y de acuerdo a la legislación existente, pues cada cuerpo de policía se maneja a sus propios reglamentos, a sus propias formas, ¿no? Sí, sus políticas, es como cada empresa tiene su política. Así es. Entonces, no existe realmente algo que nos diga en algunas corporaciones, sobre todo en muchas municipales donde existen, porque hay estados como Tamaulipas, donde ya ni existen las policías municipales, las desaparecieron, que ese es otro gran error que después platicaremos, si hay tiempo. No, debe, lo vamos a tener, prometemos hablar exclusivamente de ese tema, porque a mí me parece de importancia, porque justamente, perdón que te interrumpa, profesor, estos medios son para eso, para que nosotros de alguna manera apoyemos, podamos hacer unas sugerencias que puedan ser de apoyo. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que nos va a invitar a crecer. Porque hay deficiencias que muchas veces existen, tanto en las instituciones, tanto en las instancias privadas, como en las personales, y no las vemos. O sea, yo no puedo voltearme a verme directamente alguna deficiencia, algún error personal, pero alguien de afuera sí lo puede notar. Y me lo puede sugerir, sugerir, que también nosotros sabemos que en el medio las críticas constructivas son buenas, son eso, construir, pero también en el pedir, en el dar, en el decirlo, es como nosotros podemos desarrollarlo de una manera sana. Pero aquí, profesor, lo que dice es bien importante, y yo creo que esa es la clave. Porque existen varias dependencias de policías privadas, diferentes. No, bueno, es seguridad privada y las policías del Estado. Bueno, seguridad privada y las policías del Estado. O sea, son diferentes entes, diferentes entes, instancias. Cada quien habla su lenguaje, es como cada país con su diferente lenguaje. Y cada quien lo va a aportar y lo va a aplicar de acuerdo a esa enseñanza que tienen en esa ente. Yo creo que si hubiera la organización que existe, o que por alguna situación, algún organismo pudiera, o que tienes permiso de tener tu propia policía privada. Bueno, o sea, ya sería privatizar la policía, que es como, por ejemplo, sucede en algunos lugares, como Estados Unidos, que hasta hay ejércitos privados, pero en México todavía no llegamos a eso. Bueno, aquí a lo que yo quiero dar a entender, profe, como hay diferentes instancias, instituciones, o cómo le podemos llamar. Sí, instituciones de policía. Son varias A, B, C diferentes, pues cada quien tiene su lineamiento privado, propio. A mí me encantaría que existiera una que rigiera, no que las manejara, pero sí que es como en la universidad, en las carreras. Tienes que tener este tronco de enseñanza. Sí existe una ley federal, existen varias legislaciones federales que dan origen a ese lineamiento que mencionas, que dan origen a los protocolos de actuación que tenemos, sí, sí existe. Pero, ¿qué pasa ahí? Entonces, si existe, o sea, es bien importante hacerlo, trabajar de esta manera, porque si existe, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está fallando, a diferencia, vuelvo a repetir, por ejemplo, de la milicia, es que en la milicia quienes llegan a ser, por ejemplo, secretarios de la defensa, secretarios de marina, pues es gente que surgió del propio ejército, de la propia Armada de México, ¿no? Que fueron subiendo, que fueron formándose dentro de la institución. En las policías la mayoría de las veces no. ¿Cuántas veces no en policías municipales tenemos de directores a civiles, ingenieros, abogados, que no tienen ni la menor idea de lo que es la seguridad, que son por razones políticas y usan las policías como trampolín para después ser diputados, senadores, no sé, ¿no? Híjole, eso es la clave, esa es la realidad. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos ahora la militarización de las policías. Entonces, a muchos, y hablo no solamente por mí, sino por muchísimos compañeros que conozco, que se nos excluye de esa participación que pudiéramos tener nosotros con la preparación policial, con la preparación académica. Claro, pueden aportar. Así es, pero pues ahorita en esos, no solamente en este gobierno, sino ya desde gobiernos pasados, yo diría que esto se empezó a dar cada vez más fuerte, una apreciación personal desde el sexenio de Calderón. Ok. Y cada vez se ha ido fortaleciendo más, ¿sí? De que los mandos de muchas policías sean militares. Y se tiene la idea de que por ser militares están mejor preparados en seguridad. Y sí, es verdad, pero en seguridad nacional, que es diferente a la seguridad pública. Totalmente. Que es diferente a la seguridad ciudadana. Yo he platicado con muchos militares y no tienen, no saben qué es lo de, a qué me refiero cuando les hablo de seguridad humana, de seguridad integral. Son temas que desconocen y les digo, discúlpenme, pero se lo dije a un director de tránsito del puerto de Tampico, que ya no es director de tránsito, pero se lo dije en su momento. Sí, porque ahora ya hay otro, ya no es el mismo para que no, si nos vea alguien de por allá. Por favor. Pero es importante su vivencia. Sí se lo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sepa estos temas si es el director de la policía de tránsito? Entonces, sí, son situaciones que han politizado mucho la seguridad que otorga el Estado. Se ha politizado bastante y desde el punto de vista de muchos de nosotros, son temas que no, la seguridad son temas que no deben de ser politizados. No deben de depender del cambio de gobiernos, por ejemplo. Fíjate que mencionas algo que yo me dejas pensando, porque si la cabeza, que es la que en ese momento es la que está al mando o al cuidado de cierta zona, esos principios que mencionas de esas capacitaciones o esos cursos humanos, hablan justamente lo que hablábamos en el anterior programa. Tú como policía, en tus capacitaciones no nada más es el entrenamiento físico o la actividad de cómo debes de aprender a alguien que está violentando o que está poniendo en riesgo la vida de otra persona. Tienes que saber, con esa cautela, temor y sobre todo la conciencia de no lastimar o verte agresivo haciendo abuso de autoridad, abuso de fuerza, sobre todo ese lado humano. Si la persona que está encabezando un ordenamiento que es el mando, es la cabeza de un grupo y no tiene esa parte humana, esa concientización, ¿estás de acuerdo que pone en peligro muchas situaciones y sobre todo la seguridad? Sí, y bueno, pero en muchas ocasiones sí tienen ese lado humano, pero les falta el lado práctico de las tácticas y técnicas que deben de conocer del ser policía. Y es una combinación que si bien muchos la tienen, generalmente algunos mandos no, por lo que les decía, son cuestiones políticas. Ahí es eso que dices tú. Y no se tiene a la cabeza un director o un secretario que realmente sepa de esto, que realmente tenga ese lado humano y también tenga el lado operativo, táctico, de conocimientos en ese aspecto y también el lado de los conocimientos académicos. Es decir, aquí debemos de ser, así como se habla ahora de la trilogía investigadora, podríamos acomodarles, se me ocurre en este momento, como que es también una trilogía para poder ser un mando, un verdadero mando de las policías, ¿no? Alguien que debe de tener ese lado humano, como bien lo mencionas, que tenga también ese lado operativo, táctico, policial, y que tenga ese lado académico, de preparación académica, vaya, ¿no? Sí hay personas así. Es que es una serie, sí, obviamente, aquí lo que mencionas es bien importante recalcarlo. No generalizamos, porque siempre lo he dicho, así como hay legisladores y gobernantes excelentes, también hay, obviamente, personas que abusan esa autoridad o ese poder. Así como a nosotros como abogados nos dicen, no, o sea, esos dichos, ¿no?, de todos los abogados son chuecos o situaciones así, no debemos de generalizar, porque ya vemos personas que tenemos esta profesión y siempre buscamos hacer esto. De alguna manera, ese conocimiento adquirido, hacerlo materia, materializarlo y compartirlo, sugerir, recomendarlo. O sea, siempre buscamos en algún tono de nuestra vida ver la manera como podemos nosotros crecer a base de la experiencia, pero también compartirla con quienes nos enseñan. Entonces, aquí se hacen esa parte o ese cuadro de combinación de cada uno de esos elementos principales, que es la capacitación, la técnica, el conocimiento, la teoría, y a eso le sumamos lo humano, le sumamos el amarte a ti mismo, como el amar a tu país, el amar a tu prójimo, eso lo va a robustecer de una manera así como concientizar. Es lo que ahora se está, bueno, que no es tan nuevo, pero en México, desgraciadamente, algunas cosas en estos aspectos son apenas del conocimiento de muchos, es lo que referimos precisamente al hablar de seguridad humana. Así es. Y quería dar otra forma en la que también se ha visto avances aquí en México. Ah, eso es bueno hacerlo mencione. Vuelvo a repetir, no en todos los estados, no en todo el territorio nacional, pero sí en algunos lugares, y aquí me gustaría mencionar lo que se ha logrado hacer en la Policía de la Ciudad de México. Ay, por favor, por favor. Que lógicamente, como todas las policías, pues ya se había hecho de una gran mala fama, y creo que esto se va subsanando poco a poco de la mejor manera, ¿no? Han llegado personas con conocimiento de causa, podríamos decir, a la Policía de la Ciudad de México, que han dado ese nuevo aire, ¿no?, que se necesitaba para una mejor profesionalización y sobre todo para una mejor visión de la ciudadanía hacia nuestra policía. Suena muy bueno. Aquí, por ejemplo, es del conocimiento de muchos, seguramente los que nos están escuchando y viendo, de que se está manejando, y ya por varias generaciones, el programa de mentoría en la Universidad de Policía de la Ciudad de México. Ok. Aquí lo que me llamó mucho la atención cuando fui invitado a participar en el mismo... ¿Como ponente? No, 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 para ser mentor. ¿A participar a... Para ser mentor de policías. Ok. De nuevos policías. Ok. Este... Llego ahí a la cita que fue en la universidad, empezamos a conocernos todos los que vamos a ser mentores de... De una generación. ¿Qué alabo? Y este... Y me empiezo a dar cuenta de realmente cuál es el sentido que busca esto de la mentoría, aparte de tener y mejorar nuestras policías, nuestros policías, perdón, en la ciudad. Ok. Sino que también busca la participación ciudadana, que realmente se dé esa participación, porque llego a este programa de mentoría y me topo con que hay muchas personas que vienen de asociaciones civiles, que están participando directamente como mentores o como formadores de los mentores, que cada semana tenemos unas reuniones en el vía Zoom, donde se nos da una especie, podríamos decir, de capacitación a los que somos mentores, pues para que sepamos cómo influir de una manera cada vez más positiva en estos muchachos de los que somos sus mentores, ¿no? Y ese es un avance. Sí, ya empezar a crear y formar diferentes maneras de pensar, ¿no? Así es. Una actualización. Así es, de que muchos hubiéramos querido tener eso cuando fuimos policías por primera vez, ¿no? Yo tenía conocimiento de haber trabajado ya con policías, pero cuando yo soy policía, realmente me topo con lo clásico y que mencionábamos mucho en esto de la mentoría, de que nos topamos mucho con los mandos, nos topamos mucho con la situación de la corrupción, de los mandos corruptos. Entonces, por ejemplo, yo para poder seguir estudiando, yo llegué a pagarle al mando en turno, dinero en efectivo, para que me dejara salir y poder ir a la universidad. Y a veces iba yo así a diplomados, a cursos, a conferencias. Sí, que te hicieran tu guardia para que tú pudieras tener la oportunidad. O no, dar dinero nada más para que, sí, tener ese lapso libre, pero al terminar me tenía que regresar a trabajar, ¿no? Y este, o a veces, en otras ocasiones, pues era el esfuerzo ya personal que yo conozco, de igual forma muchos policías que lo han hecho, de que terminando una guardia de 24 horas, nos íbamos a la universidad, ¿no? A estudiar. Entonces, este, y sí, sí era difícil. Y aquí cabe mencionar, y sería interesante hacer notar que, obviamente, es elemental la preparación continua, porque, obviamente, siempre, tanto nuestras leyes como algunas otras intercambios que tenemos en conocimiento, tanto de países como nacional, siempre el hecho de buscar esas alternativas de capacitaciones, pues yo pienso que estos órganos deberían de dar esa pauta de que si tú estás presentando una petición de ampliar tu conocimiento y tu estudio, deberían de darles esa oportunidad, porque es un beneficio para la nación. Así es. Aparte de este otro beneficio, que es ya involucrar cada vez más a la ciudadanía, es lo que precisamente sucede con la aparición de estas universidades de policía. Está muy lindo. Es que los muchachos, al terminar su curso básico de policía preventivo, por ejemplo, tienen la opción de seguir estudiando en su universidad. Eso es muy bueno. En la universidad de su corporación. No es como muchos de nosotros, que la corporación a lo mucho tenía una academia, y después de la academia ya no había más. Entonces, si queríamos seguir estudiando, pues tenemos que irnos a las universidades particulares, a las autónomas. Buscaban ustedes por su medio. Así es, y por esas razones de que en muchas ocasiones, pues teníamos que llegar a ese tipo de acciones, de tener que pedir permiso monetariamente a los mandos. Es que sí, o sea, es que tú buscas, o sea, tú tienes hambre de crecer, tú ves las alternativas, los medios, por tus propios medios, y buscas hacerlo, ¿no? Buscar, encontrar ese éxito tuyo, ese éxito propio. Pero tú ahorita, como capacitador, como conferencista, como mentor, ¿qué le implementarías tú a esos cursos que das, a esos protocolos de enseñanza de seguridad? Tú en tu persona, ¿qué le incrementarías? ¿Qué sugerirías? Por ejemplo, esta parte donde dice, yo por mis medios que existiera esa capacitación continua. No sé, ¿qué implementarías tú? Bueno, es que aquí hay muchas cosas, ¿no? Que nos llevaría años. Por ejemplo... Pero lo malo es no hacerlo, no hacerlo saber. En cuestión de capacitación, nos falta todavía mucho. Por ejemplo, ahorita he estado hablando, he estado hablando ahorita, por ejemplo, de la Universidad de Policía en Ciudad de México, que es donde he estado ahorita viendo un poco más cómo está el asunto. Ok. Y lógicamente le falta mucho todavía, pero ya se está haciendo gran parte de esto. Aquí una ventaja que yo les comento, por ejemplo, a estos muchachos de los que soy mentores, de que una vez me vi con dos de ellos, que les regalé unos libros, y les decía, pues es que aprovechen, aprovechen que su universidad es de su corporación. De muchos hubiéramos querido tener eso, ¿no? Y no existía. Y no existía. Por ejemplo, se tiene el viernes de cadetes. Es decir, todos los viernes dan conferencias donde los cadetes que están internados en la universidad van y van al auditorio, están presentes. Bueno, ahorita creo ya cancelaron eso por lo del incremento del COVID en estos días. Sí, triste. Pero, bueno, lo pueden seguir en línea, tiene su Twitter, por vía Zoom, Facebook también. Y es abierto a todo público. Entonces, tenemos esa formación de los viernes de cadetes. Tenemos también, entre semanas, se dan algunas conferencias magistrales, no solamente por grandes ponentes mexicanos, sino también vienen ponentes extranjeros. Entonces, últimamente se ha tenido la participación, yo he estado siguiendo esas conferencias de mucha gente de España. Eso sí es que cambios, de verdad es lo mejor. En la asociación donde yo estoy de policías, que es una asociación internacional, pues tenemos relación con muchos policías de otros países. Y ya en años anteriores habíamos tenido también esa capacitación, que ellos venían aquí a México o llegaron a ir varios policías de aquí a otros países. Y, bueno, ahorita no se puede realizar tanto eso, pero vía internet estamos ahorita volviendo a incrementar todo esto. O sea, sí se está trabajando. Es muy interesante. Por favor, presten atención, porque es una invitación abierta en el sentido de que debemos de prepararnos. Así es. Y debemos de prepararnos también como sociedad. Conocer bien, por ejemplo, si exigimos tener una policía de primera, y yo lo dije esto hace ya, desde hace muchos años, me acuerdo de una entrevista que me hicieron allá en Tampico, en un día del policía, en un día internacional del policía. ¿De dónde explicaba el día del policía hace unos días? Sí, bueno, es que ese es otro problema que ahorita me gustaría abordarlo. Pero siempre comentaba yo de que en la sociedad criticamos mucho, pero no existe esa crítica constructiva de la que hablabas hace unos momentos. Aquí lo que yo propongo, y que sí hacen ya muchas asociaciones civiles, que lo vemos en este programa de mentoría, de que esas asociaciones critican a la policía. Es que falta esto, falta lo otro, pero ya están adentro de la misma colaborando. Ya están trabajando junto con la policía. Así es, ya son equipo para poder tener mejores policías. Y que estas generaciones que ya van saliendo, me parece que desde la generación 265, por ahí, y ahorita creo que no se cree que ya van en la 268, 269, por ahí, de aquí de la Universidad de Policía, pues ya se ha ido trabajando ese programa de mentoría con varias asociaciones civiles también hay presentes. Bueno, ahí va, ahí va caminando. O sea, es lo que te comentaba. O sea, a lo mejor, como tú lo mencionas, profesor, falta mucho, pero lo importante es que ya se inició. Así es. Ya tenemos una oportunidad. Aunque ahí viene la parte, digamos, mala. La parte mala es de que esto está pasando en Ciudad de México, pero ¿y el resto del país? Todavía no vemos que pase algo así. Va a tardar. Por ahí me he enterado que al ver este programa de mentoring en la Policía de la Ciudad de México, ha surgido ya la idea de hacerlo en otras policías. Por ahí me han platicado, pero ha quedado como plática nada más. Pues digo, yo creo que este tema a todos nos atañe. A todos nos debe de atañir. Más bien, corrijo la palabra porque a todos nos debe de preocupar. Y yo creo que cuando empezamos a hacer viral nuestro comentario, sería interesante también hacer viral este tipo de temas porque aquí no nos interesaría que cuando Dios nos guarda y nos direccione, pero cuando pasamos una situación donde requerimos el apoyo y la atención de un policía, pues qué padre que lleguen con esa atención y notes la diferencia, ¿no? Que van totalmente disciplinados, pero también la disciplina está en nosotros como ciudadanos, ¿no? Ahí viene ese dicho del pedir, en el pedir está el dar. Entonces, obviamente, hay críticas, y sí es verdad, es verdad, hay críticas sobre todo con la sociedad, hacia los policías, y crueles, y crueles, pero es también por lo mismo, también como tú lo dices, profe, hay compañeros en este tema de policías que a pechitos se han ganado, que les falten al respeto porque han violado y han violentado su manera de trabajar. Y han deshonrado los uniformes. Han deshonrado lo que dices, la corporación. Entonces, aquí nosotros lo que buscamos a través de estos programas es dignificar el uniforme, dignificar quien lo porta, pero para poder ganarnos esa dignificación, pues está esto, está la intención de siempre tener esa capacitación continua, tener esa preparación para nosotros poderla compartir e invitar a que sea mejor, pero no puede ser sola la situación de que ellos como policías lo aprendan y lo implementen en su persona, es mutuo. Tanto la sociedad tenemos que tener también un cambio, un comportamiento diferente, pedir las cosas y si cometemos alguna situación, reconocerlas, y lo que siempre he dicho en este programa, también nosotros como seres humanos tenemos situaciones que arrastramos desde nuestra infancia, lo que hablo en el libro de mi renacer, tu renacer, descubres hasta ahora que yo me estoy atendiendo con terapeutas, que me estoy atendiendo psicológicamente y obviamente con eso sumo y derivo los estudios que tomé y lo que tuve en mis preparaciones, te das cuenta que tú traes un daño psicológico en el sentido de maltrato, de violaciones, de señalamientos, de que te pisotean, de que no te valoran, pero también tú lo cometes, o sea, uno también comete ese tipo de atropellos porque ya lo traemos en nuestro desarrollo de que traemos una vivencia arrastrándonos buena. ¿En qué sentido? No que tú maltrates, no, gracias a Dios, Dios me ha permitido en mi corazón no ser una persona así, pero sí soy una persona con un grave error. Confiar en la gente así sin conocerla, luego, luego tienes la ayuda, das toda tu confianza, a veces es una buena persona que a veces se confunde con otras cosas y abusan de uno. Sí me explico, o sea, eso es un problema psicológico, tenemos que ser en una situación enteros en tu pensar, aprender a decir un sí firme y un no firme, pero el comportamiento no nada más nace espontáneamente, se educa, se educa para tener una educación donde yo pueda pedir el respeto, pero yo también tengo que aprender a respetar. Y yo conozco así como a mi profesor, lo conozco como abogado, lo conozco como policía, lo conozco como conferencista, como mentor. Y siempre esa preocupación de siempre tener el conocimiento para saber qué es lo que voy a exponer, qué es lo que voy a expresar, porque también tiene su preparación, es otra parte de sus etapas, él también se preparó como conductor, como locutor y sabe el compromiso de tener un micrófono en la mano y saber que lo que decimos tiene que ser con cierta responsabilidad para no afectar y no agraviar, no agraviar o levantar ahí situaciones violentas en otro lado y genere esto otra violencia. Entonces esa parte yo creo que es la que a ti te ha dado como policía, como profesionista, como mentor, esa cálida responsabilidad de darte cuenta qué es lo que hace falta arreglar y qué es lo que hace falta fortalecer. Sí, hace falta mucho, te digo, en las policías. Hablábamos hace rato de que las policías municipales en muchos lugares han desaparecido y para muchos de nosotros esto es gravísimo porque las policías municipales es la base, es la base porque son los municipios, es la base incluso social y política de un país. Entonces lo mismo sucede desde el punto de vista policial, ¿no? Es muy delicado. Sí. Es muy delicado. La capacitación, vuelvo a repetir, quizás no sea la mejor, pero pues en algunos lugares ahí vamos avanzando. Tenemos mejor policía incluso que en algunos otros países, es verdad, pero hay otros que quisiéramos ser como ellos en cuanto a ese plus que buscamos en todos los cuerpos de policía y que es un plus no de mayor preparación operativa, táctica y técnica, no de mayor preparación académica, no solo de eso, sino de aceptación con la ciudadanía. Ahora sí, sí, ahora se siguen los modelos de proximidad, de policía de proximidad. En algunos lugares se maneja un poco mejor, en algunos lugares se maneja de una forma pésima y que no tienen ni idea de lo que es realmente la proximidad desde el punto de vista policial o yo he visto en algunos estados de la república donde tienen cuerpos especiales de proximidad y yo les decía, pues es que no deben tener un cuerpo especial, es que todo el cuerpo de policía debe de ser de proximidad, ¿no? Y para explicarles a nuestros seguidores cómo es este tema de proximidad para tener conocimiento. Es el de acercamiento a la ciudadanía y que la ciudadanía acepte al policía. Cómo es que la ciudadanía nos va a aceptar y nos va a respetar y nosotros a respetar a la ciudadanía. Esa convivencia que todavía hace varios, muchos años, yo creo que de la época o de la década de los 50 para atrás existía en México, ¿no? No, pues sí, se quedó y se olvidó ahí, hay que actualizarlo. Fíjate que yo creo que con estos programas, agradeciendo, profesor, que te sumas a este proyecto cultural que realmente atañe a la sociedad y a nosotros, a mí me encantaría comprometértelo. Aparte de que es un excelente mentor, me encantaría que, antes de comentar lo que quiero hacer, ¿algún libro, algo que tú hayas de tu propia mentoría, de tu enseñanza, de tu experiencia, algún libro? ¿Un libro que yo esté escribiendo o te refieres a eso? Ajá, que tú pudieras compartirnos con un tipo de cálogo o algo que sea de ti para que nosotros lo podamos ir transcribiendo a través del desarrollo de nuestros programas. Ahorita porque está la pandemia, pero aquí, aquí estos espacios, esta instalación, así con todo el compromiso, como lo saben las personas, podemos sin problema dar capacitaciones, dar cursos, dar talleres, inclusive hacer conferencias con ustedes como directivos en cierta instancia de lo que es la policía, invitar a algunos otros amigos que tenemos en este tema, al cual les mando saludos. Y me encantaría, ¿por qué? Porque hay mucha ignorancia, demasiada ignorancia. Sabemos lo que tenemos que saber como ciudadanos, como personas, como lo que sabemos que hay alrededor de nosotros, pues lo captamos, pero al fondo hay mucha ignorancia. Y esa carencia hace que nuestro comportamiento animal, perdón que lo diga, pero así es, nuestro comportamiento animal hace que echemos a perder lo que va empezando. Entonces, si lo expresas de una manera importante, nos falta mucho, es verdad, pero sin ese mucho que falta, nosotros como ciudadanos nos capacitáramos, o lo que ya tenemos en conocimiento, así hiciéramos conciencia, y impulsáramos a hacer ese hábito de respeto, y antes de faltarte mejor me instruyo, me consulto, e interactúo, como bien lo dices, ese acercamiento de ustedes hacia la ciudadanía, no sé, talleres, cursos, con todo lo que ya existe, pero hay que hacerlo de otra manera, dinámico, didáctico, práctico, que no se vea aburrido, yo creo que sería de mucha victoria el buscar una alternativa. A mí me encantaría un libro de mi profesor porque sé la capacidad y sé todas esas semillitas que has dejado tú en cada uno de esos lugares que han tenido la oportunidad de escuchar tus conferencias. Bueno, en lo personal sí, ya llevo un tiempo escribiendo, ahorita se me ha invitado a escribir algunas revistas, ya te estaré avisando. Perfecto. Y sí, 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 estoy haciendo un libro que, pues no sé, yo creo que quizás el próximo año ya salga, pero es sobre derecho de policía. Ah, eso está muy bien. Sobre derecho de policía, que aunque en México tenemos una legislación para las corporaciones, yo siempre he dicho que es una legislación un poco dispersa y que podríamos conjuntar, como sucede en otras partes del mundo, en un derecho de policía. Así como tenemos, por ejemplo, un derecho castrense, pues ¿por qué no tener en México también un derecho de policía? Estaría interesante, y hacemos el intercambio con otros países porque eso es fortalecer. Así es. Ya lo motivamos, ya lo necesitamos a que tenemos que tener algo de él porque esa experiencia, que no es de 10 ni de 20 años, esa experiencia que has tenido como mentor al conocer diferentes maneras de pensar con todos y cada uno de él. Digo, yo me siento a la gana de también haber sido tu alumna. Lo que tú has vivido en esos lugares de focos rojos, en esos lugares intermedios donde, pues es aparentemente pueblos pequeños, pero también se necesita de la seguridad, es un implemento que yo pienso fortalecería lo que te estoy invitando y que me da gusto saber que ya lo estás haciendo, escribir, escrito, que haya un protocolo escrito, diseñado para estas nuevas generaciones que son tus nuevos alumnos. Así es. Bueno, como lo mencionas, ya existen, ¿no? Ya existen protocolos, ya existe todo eso. Solamente es, pues sí, darlos a conocer más, sobre todo a la ciudadanía, que es la que más desconoce, que ya existen protocolos, enseñarles incluso, yo me atrevo a decir, enseñarles a estas personas que son políticos, que les gusta la política, que algunos de ellos, no digo que todos, pero algunos de ellos se sienten expertos en seguridad y no lo son. Es que es verdad eso. Enseñarles realmente lo que viene siendo la labor policial, pues para que pueda hacerse algo bueno, ¿no? Ya llevamos, por ejemplo, a una lucha de hace muchos años, diferentes organizaciones, asociaciones de policías en México, donde pues tratamos de dignificar desde el punto de vista laboral también. Sí, es que eso es bien importante. Sí, los policías somos un poco descuidados en ese aspecto. Algunas policías, como la Ciudad de México, tienen muchas prestaciones, etcétera, pero nos vamos a provincia y ahí vemos que hay policías que ni siquiera tienen... Bueno, sus patrullas. Sí, bueno, ahí son problemas muy graves. De todo, o sea, en todo. Fíjate que yo, a mí me pasó una anécdota muy triste. Hace cuatro, hace cinco años, yo estuve en Acapulco. Me fui de paseo con una de mis hijas. Y de verdad, a mí me siento, o sea, recuerdo y siento fuerte porque así feo en mi corazón, porque eso de en esos lugares, en esos lugares donde no existen o que ya definitivamente quitaron a los policías, o sea, ¿dónde corres? O sea, ¿a quién le pides ese auxilio? Y cuando yo fui a Acapulco, nos metimos a la playa y había una familia, pero era una familia como de seis personas, mamá, papás, este, había adultos y había tres menores. Pero en una de esas yo veo que los papás, los señores estaban muy tomados, mucho, mucho, muy tomados. Y justamente fue ahí en la playa de Las Hamacas. Se llama esa playa y, este, había mucho pescador ahí, me acuerdo. Y yo iba de paseo porque me recomendaron comprar ahí un, ropa de, obviamente, de época de ahí. Y, este, y yo vi que gritaban, auxilio, ayúdenme. Entonces, eso me hace voltear, me hace voltear y, este, porque le dije a mi hija, vamos caminando por la orillita de la playa, ¿no? Porque se va a sentir el mar. Y en eso empieza a gritar una niña, una niña de 12 años. Y, y la demás familia, ja, 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 estaban tomando, gritando. Pero yo veía que la niña gritaba y nadie les hacía caso. Entonces, yo volteo y veo a la mamá, a la que yo supuse que era la mamá de la niña. Y, este, y ella le decía, ay, deja de gritar y, o sea, con expresiones así, groseras. Y, entonces, yo decía, ¿por qué grita? O sea, se está ahogando. Y, quién sabe cómo ya me fijo bien en el cuadro qué es lo que estaba pasando. Y el papá o el tío, porque ella gritaba, no, tío, déjame en paz, tío, déjame en paz. Y el papá enfrente de ella y otra señora la estaban agarrando. Estaban a ciertos metros adentro del mar. Y, pues, resulta que el tío la estaba violando. Y la mamá ahí agarrándola y el papá, déjate. Y, o sea, algo, un cuadro muy fuerte. Entonces, yo, yo soy muy de, ahora ya lo pienso, pero soy muy arrebatada. Entonces, yo luego en ese momento yo me quise meter. O sea, desconociendo a mí, no midiendo el riesgo, pues, estaba en Guerrero. Gente que, obviamente, estaban tomando, pues, podían tomar alguna agresión hacia mi persona. Entonces, yo grité. Entonces, lo que se me hizo a mí fácil fue meterme a un restaurante que está ahí entre la playa. Y le dije, por favor, ayúdenle. Esa niña la están violentando y su mamá, su familia no le está ayudando. Entonces, sale un señor del restaurante. Me dice, señora, yo lo que le sugiero es que mejor se vaya de aquí. No, o sea, no podemos hacer nada. Es su propia familia. Y sí, el papá la está, el tío la está violando y los papás están rizando y se vea. Entonces, salen dos comensales de ahí y estaban observando. Dicen, ay, sí, es verdad. Yo le dije, pero no van a hacer nada, por favor. Este, un policía, o sea, el policía tiene que hacer algo. Entonces, yo corro como loquita ahí alrededor, así, cercanamente, en los locales, en los mercados, buscando un policía. Y en esa época, justamente, en Guerrero no había policías. Ya habían eliminado a los policías. Estaba patrullando Marina. Así, así es. Y Marina no estaba en ese momento. Entonces, yo lloré, así se los prometo. Lloré, me dejé caer de rodillas así en la arena y empecé a llorar. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, aquí enfrente de todas las personas, o sea, está sucediendo algo. O esa niña, lloraba la niña con una desesperación. Y yo quise ir, pero iba con mi hija y como estaba mi nietecita pequeñita, pues yo dije, la estoy poniendo en riesgo. Tuve que retirarme, como me dijeron los de los restaurantes de ahí, por favor, mejor váyase. Porque si ven que usted está alborotando, vaya a pasarle alborotando. La gente de aquí es muy agresiva. Pero es que la están violando. Eso pasa muchas veces así. Esa fue su comentario. Entonces, yo la verdad me fui con mi corazón así, muy lastimado. Y sí, y por falta de, nunca encontré un policía. No, que sí, que aquí está controlando Marina. No había nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense, es muy delicado. Pero si nosotros como ciudadanos solicitamos que sí necesitamos, que tenemos que tener esa severidad en esos lugares donde lamentablemente ya no lo hay, pues también nosotros debemos de capacitarnos. También nosotros debemos de apoyarlos, a ellos como policías, saber que hay policías que se comprometen y que hacen su profesión y su desempeño con amor. Porque les apasiona. O sea, el portar un uniforme de policía de verdad es dignificarlo. Y desde que te lo portas, pues sabemos que hay cierta autoridad. Pero nosotros tenemos que trabajar de la mano con ustedes. Así es, porque vemos que todo esto viene desde los propios valores familiares, ¿no? Es eso, la familia, la familia. Y todo servidor público, o sea, policía y cualquier otro tipo de servidor público, antes que ser servidor público, se es ciudadano. Y se debe de ser buen ciudadano, ¿no? Se supone. Pero si tú traes ese temor, lo que comentábamos nosotros en este programa, que hablamos de dónde está tu renacer, dónde está mi renacer, en el momento en que sueltas lo que sabes que a ti te afecta, que a ti te daña, que a ti te tiene esclavizada. Y queremos un país mejor. Queremos un país mejor. El presidente está trabajando. Los legisladores están trabajando. Tú estás trabajando. ¿Cómo lo hagan? Cada quien en su conciencia, en su persona, debemos de considerar cómo estamos trabajando. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra familia. ¿Por qué? Porque la deficiencia, esos hogares y esas familias disfuncionales, vienen desde casa. La educación y los valores, y siempre lo voy a reiterar en este programa y en otros más donde estamos, los valores nacen en casa. El principio de un cambio nace en ti. ¿Quieres un cambio? Primero empezar nosotros, para poder compartir y fomentar. Yo no puedo solicitar un cambio de algo si mi testimonio es nuboso. Si yo no puedo corregir a alguien, si yo estoy haciendo lo contrario. O que de mi vida vean lo contrario. Si yo quiero ser de bendición para mi país, tengo que empezar primero a hacer bendición con mi persona para poder dar amor y bendición a los que están conmigo. Y este reflejo, ellos lo toman y ellos empiezan a ser de bendición. Seamos luz. Eso es ser luz. Con el conocimiento y la enseñanza, el conocimiento y la enseñanza que tú, profesor, que tienes como abogado, como mentor, como policía, como locutor, porque también nos dan ciertos principios en la locución, muy importantes. Eres un excelente padre, eres un excelente hijo. Entonces, esos principios están en ti. O sea, nadie te obligó, oye, o sea, nació en ti el temor. Y ese temor es el que quiero que ahora, al que nos comparte, y de verdad es una muy excelente noticia, que está escribiendo y que ya en ciertas revistas nos comparte ciertos, no sé, consejos o implementa ciertas dinámicas. Son opiniones. Y opiniones. Eso robustece. Entonces, aquí nosotros esperamos en Dios que este próximo año que viene tengamos mayor conocimiento de cómo manejarnos con esta situación que vino a golpetear a todo el ser humano, a toda la humanidad, y que nos viene a dar un conocimiento y una manera de pensar diferente, responsabilidad, hábitos, y sobre todo el compromiso de cuidarnos para cuidar al que esté al lado de nosotros. Pues eso, queremos que tengamos la mayor madurez de poder concientizar, ser mejores personas, planificar para saber vivir con eso, no detenernos, implementar estos talleres y cursos aquí en este espacio, en la asociación. Ah, estamos estrenando ya cabina, ya lo había comentado, estoy contenta porque ya tenemos nuestras propias instalaciones aquí en la Narvarte, donde obviamente vamos a tener también el espacio para hacer ruedas de prensa, capacitaciones, conferencias, cursos, talleres, de hecho implementamos ahí todo lo que es el proyecto cultural de teatro, clases de canto de teatro, y queremos ser útiles para ti, pero queremos que ustedes se sumen con nosotros, y si tienes tú un proyecto, si tú tienes una sugerencia, si quieres participar en esta metodología de enseñanza, robusteciendo lo que ya existe, porque lo reiteramos, ya existen protocolos, pero hay que sacarles frío, hay que desempolvarlos y hacerlos brillar, pues ese es nuestro trabajo. ¿Cómo te gustaría profesor, invitar a los que están allá, que se apasionen, si alguien quiere ser policía, puede serlo, ¿qué es ser policía para ti? Bueno, el ser policía es, prácticamente es una labor muy noble, una labor de compromiso, una labor que no cualquiera está hecha para realizarla realmente, para saber lo que te vas a enfrentar, que te vas a enfrentar no solamente a situaciones difíciles, a situaciones muy duras, de lo peor que pueda tener la propia humanidad, sino que en muchas ocasiones te vas a enfrentar incluso al rechazo social también, y yo le decía en tono de broma una vez a unos amigos, imagínate, imagínate abogado y policía, no hombre, No te quieres, seguramente tendrán de haber dicho. Entonces, para todos aquellos que les interese, pues sepan que esto está cambiando, quizás todavía no se ve reflejado, como quisiéramos, porque esto ha sido una descomposición de las instituciones de generaciones. Eso, y súmale el horror por el desconocimiento de la sociedad hacia ustedes, porque hay esa situación. Sí, el desconocimiento de la sociedad, la politización, y vuelvo a insistir, de la seguridad, que no debe de depender de los cambios de gobierno, lo vemos ahorita tan solo, que desaparece, que es una policía federal, que si bien sí tenía su lado corrupto, en vez de luchar por eliminar ese lado corrupto, pues, ¿qué es más fácil? La desaparecemos, ¿no? Al fin que tenemos la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, que podría ser otro tema también, ya para otra ocasión, lo mismo, bueno, vamos a formar un cuerpo de Guardia Nacional, civil, de policía civil, y todo esto, y vemos que prácticamente en un 80% es militarizado, ¿no? Y no puede ser de esa manera, pero, este, pero bueno, les digo, este, esto, esto es por la politización de la seguridad, el mal manejo de muchos políticos que se sienten expertos en el tema, y que no lo son, y que desgraciadamente, cuando uno les dice que no son expertos, pues, no pasa de ahí, porque son quienes tienen el poder, ¿no? Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa, haces mención de algo, yo siempre lo he dicho, yo hablo como ciudadana mexicana, y criticaron mucho a nuestro presidente López Obrador, en el sentido de, cuando quitó las fundaciones y organizaciones, porque ciertamente, o sea, yo ahí, ahí yo le aplaudo, ¿en qué sentido? Había mucha corrupción, y muchas personas se les hacía fácil abrir o poner una fundación para obviamente extraer el recurso, eran los elefantes blancos, o sea, sí, lo uso para esto, dura un poco tiempo y desaparece, eso fue erradicar con ese cáncer, tú ahorita comentaste algo muy acertado, quienes vienen golpeteos, te caes, pero si tú sigues y te interesa dignificar tu proyecto, tu empresa o tu propuesta, pues continúas arriba aunque la eliminen, pero el que es verdadero, siempre dicen que el original siempre va a permanecer arriba, y las que son imitación o las que usan este tipo de dinámicas para justamente hacer este tipo de fraudes, de robos o corrupción, obviamente pues se tuvo que eliminar, así es como los policías, o sea, hay excelentes policías, hay excelente manera de salir, las instancias existen, las leyes existen, los nuevos legisladores existen, de verdad tenemos mucho de qué agarrar, pero la cuestión es la educación de nosotros como personas, como sociedad, como obviamente participantes, y yo tengo una, yo aquí lo he invitado en algunos programas que tenemos para apoyar a las personas que son más vulnerables en cierto punto, invitamos a fundaciones y lo que yo he invitado, lo que donen, nada de que te doy una cuenta y transfiero, o sea, no es malo quienes lo hacen, pero quien lo hace que demuestre cómo llega, cómo se usa, para qué se usa, que aquí mismo lo reciban, inclusive yo invité y de hecho tenemos ya fuimos a una salida de Tabasco, pero fuimos a ver el lugar a donde se va a llevar un producto que se está donando que es ropa y víveres, fui a conocer el lugar a donde va a llegar y lo que vamos a hacer es transmitir en vivo cuando llegue la mercancía y la reciba en vivo y hacer la entrevista abierta personalmente a los damnificados, a las personas que están ahí con esa necesidad, o sea, hacerlo a la vista, entonces hay ciertas dinámicas o técnicas que se tienen que hacer porque sí es cierto que hubo situaciones que fueron un escalón útil para la corrupción y para robar y para hacer fraudes y shalala, shalala, entonces esa historia ya todos nos lo sabemos, aquí lo que estamos haciendo en esta parte es prevenir y que por lo menos aquí en este espacio Canal Patriotv, a través de neoscultural, a través del acoplamiento y esto que se suman compañeros importantes para nosotros, pues ser ejemplo para invitarte a ti porque a lo mejor tú tienes la inquietud de ser policía, a lo mejor tú tienes la inquietud de ser abogado o simplemente ser un militante que te gustaría trabajar filantrópicamente con nosotros y apoyar, pues que realmente vean que las cosas que por lo menos en estos espacios nosotros con el temor y con el temblor queremos que sean dignamente compartidos y vividos de la mano con ustedes, entonces no sé, yo te aplaudo esta parte, felicidades por la invitación de ser mentor en esta academia importante nacional y la universidad de policía, o sea de verdad somos muchos los que estamos ya trabajando en esto, empezar, está trabajando de verdad, el gobierno está trabajando pero el trabajo no nada más es el del gobierno no perdamos el tiempo a lo mejor quejándonos más bien sumémonos y si hay una sugerencia tuya proponla y si hay algo que no te gusta escriba una carta directamente al presidente directamente a quien tú sientas que no se está trabajando en el orden y eso también es una manera sana de poder interactuar y arreglar las cosas sobre todo organizarse como sociedad organizarse como sociedad hay asociaciones civiles a las que uno ya puede pertenecer o por qué no formar la propia pero fuera de esa visión como bien lo dices del negocio así es entonces yo creo que tenemos mucho trabajo nosotros como ciudadanos y pues me encantaría que le dieras un mensaje a nuestros seguidores que les abra la invitación para algún tema en particular o alguna situación que tú quieras compartir en este medio que ya tenemos en locución por favor maestro va a ser de mucha importancia bueno pues simplemente agradecer y bueno en estos temas de seguridad que vamos a empezar a platicar en estos días organizarnos así es pues que sepa la ciudadanía que se está trabajando como dije anteriormente es un problema que tenemos de generaciones atrás y se va a solucionar o vamos a ver los cambios generaciones más adelante pero pues ya así es ya vemos gente trabajando en esto como bien comentabas hace rato para aquellos que les interesa la carrera policial pues este ahora sí que vean en dónde van a entrar hay lugares donde donde pueden ser buenos policías no es que en otros no vayan a hacerlo en el sentido del gusto de ser policía de la vocación de ser policía pero pues desgraciadamente no en todo el país tenemos en estos momentos las corporaciones que encabecen gente que sepa realmente de policía eso es muy interesante lógicamente en algunos lugares como Ciudad de México hay gente que maneja cuestiones de las políticas que se manejan dentro de la policía que en lo personal no estoy muy de acuerdo y que considero gente que no conoce del medio pero también hay gente que sí conoce del medio que es la que ha estado implementando cosas positivas por mejorar y me da gusto que en otros estados de la república de los cuales ya he recibido noticias que amigos amistades que son policías en esos lugares me han estado comentando ya cada vez están implementando cosas más buenas y de beneficio perdón para los que forman parte de esas corporaciones tanto administrativos como operativos y así tenemos muchas policías en el interior de la república que pues paso a paso si quieren ver de una forma lenta porque son muchos los problemas a los que uno se enfrenta pero ahí van ahí van policías municipales policías estatales pues la la propia guardia nacional no todos no todos no todos tienen esa ideología militarizada y pues ahí vamos ahí vamos avanzando yo creo que aquí de la mano vamos a crecer juntos vamos a aprender nosotros mucho de ellos y ellos obviamente también de la ideología y de las sugerencias de ustedes mismos así que no se despeguen por favor súmense a este programa a este proyecto al cual va va de la mano con si hay violencia de género pues también las capacitaciones que ellos mismos imparten como policías y que tienen también nos sirven digo a las que hemos vivido este tipo de violencia en su actuar de ustedes yo me fui yo me vi beneficiada con el buen actuar de los policías que llegaron en el momento oportuno y así como mi vivencia muchas otras entonces aquí yo creo que son un elemento muy importante para la ciudadanía hay que nosotros darles ese valor hay que también capacitarnos porque no porque no soy policía no debo de saber y tener esa capacitación y yo creo que ahí es donde vamos a crecer juntos y pues aquí agradecidos ya se nos fue bien rápido nuestro tiempo pero siempre estamos con el pendiente de poder crecer junto contigo no dejes en la borda las recomendaciones de nuestro querido profesor a través de lo que es la seguridad a través de lo que es el derecho las fundaciones y sobre todo el fomentar el fomentar conocimiento para que no nos agarren mal parados como por ahí dicen y obviamente pues caiga esa violencia o ese abuso en nuestras personas y pues aquí en Neos Cultural te agradecemos mucho que siempre estás al pendiente siempre nos estás siguiendo y pues te invitamos que nos sigas a través de los programas en la Asociación Nacional de Locutores a través de Facebook Marimisset Neos Radio a través de nuestra plataforma en neoscultural.com a través de YouTube en el canal Canal Patrio TV Neos Cultural tus redes por favor por medio de tu nombre ¿verdad? Sí, mi nombre realmente Juan José Miros Lozano así estoy tanto en Facebook Sí, ya te anduvimos viviendo y hay importantes reconocimientos también para que conozcan mucho de todo el trayecto que has hecho que ha sido un trayecto muy grande y pues aquí a través de tu espacio y tu programa Neos Cultural pues siempre preocupados por ti y viendo cómo podemos interactuar pidiendo en Dios que no olvidemos manejar por favor el protocolo cubrirte ponerte tu gel y a donde quiera que vaya siempre la responsabilidad de cuidarte porque no nada más es cuidarte tú sino lo que llevas a casa y pues profesor yo estoy muy agradecida de verdad de que te sumes de que seas parte de este proyecto y pues en Dios Dios primero pedimos que todo se regularice porque te quiero ver ahí delante dándonos ciertas conferencias que son de importancia para bueno que yo creo que se pueden ir manejando de forma virtual de hecho los vamos a hacer ya ahorita en lo que me dan los minutos de cortar déjame decirte que ahorita hay una planeación aquí que por lo que estamos viviendo mundialmente se han detenido muchas cosas muchos proyectos pero aquí y en la Narvarte donde están las instalaciones de Neos estamos pensando implementar ya ves que ya tenemos nuestro furito bueno cerrarlo como tal como un foro vamos a manejar ruedas de prensa vamos a implementar inclusive tipo sketch para que a medida de lo que es la seguridad implementarlo a través dinámico con obras de teatro con lectura con ese rincón de lectura donde a través de la lectura implementemos ciertos sugerencias de seguridad y que nos compartas tus experiencias que has tenido como ponente en diferentes lugares del mundo y sobre todo aquí en tu país como ha sido de utilidad tu servicio como capacitador como conferencista como mentor y las grandes deficiencias que en tu experiencia has visto que existen que tú las has visto las has tenido y has aprendido a crecer obviamente buscando la mejoría y pues los puestos en los cuales ahorita a ti te han permitido tu trabajo que te acomoden que te inviten ciertas personalidades importantes en lo que es el rubro jurídico y de seguridad eso es bien importante para que sepan que la persona que nos transmite y que nos invita a este proyecto cultural pero sobre todo con temas de seguridad y interactuando con otros compañeros que tenemos del mismo tema de seguridad no sé hacer esa interacción para que podamos hacerlo de una manera también masiva esperando en Dios que el próximo año tengamos la posibilidad de hacerlo ok pues aquí estaremos presentes para lo que se ofrezca ok pues ay como te despides entonces por favor bueno pues nada más que pues síganos en estos canales y en estas redes sociales que ya comentó aquí Mari y de mi parte pues vamos a estar dando lo mejor como siempre tratamos de hacerlo en la difusión por una buena seguridad del país este país es tuyo cuídalo pero sobre todo cuida tu hogar cuida tu vida y trata de que si quieres un México diferente empecemos desde nuestros hogares desde casa para que empecemos a desarrollar mentes diferentes esas nuevas generaciones que tengan otro chip confianza concientización amor si tú creces a tus hijos con amor abrázalos bésalos diles que sean buenas personas y si tú con ese testimonio de vida de tu persona permites que tus hijos te vean como ejemplo créeme que vamos a tener un México diferente Dios les bendiga estamos a sus órdenes y nos despedimos chao gracias